Ya que hablamos de obra, es probable que el viernes se realice ya la apertura de la avenida Plutarco Elías y se van a realizar cambios importantes en la circulación de esta importante vía de comunicación. Después de un tiempo considerable que estuvo cerrado el paso por la repavimentación, parece que ya en dos días se reable en forma completa. Creo que va a ser para el viernes la inauguración de la Plutarco Elías. Si es que no me equivoco, faltan unos detalles nada más de la última partecita y creo yo que estaremos abriéndola para el día viernes o a más tardar el lunes porque yo quiero inaugurar en forma complementaria lo que viene siendo la carretera, lo que hicimos con el asfalto, lo que hicimos de la Plutarco Elías y el Obregón. Vamos a inaugurarlo en un pequeño monumentito que estamos haciendo ahí en una rotonda o en una glorietita que estamos haciendo ahí enfrente de la Sallet. Que por cierto, el plan es cerrar esa entrada que va rumbo al Camino Canaria. Vamos a cerrar, este es el plan, cerrarlo. Para que quede directo el tráfico, que va a entrar el Obregón para que haya una continuidad y no se hagan los nudos que se han hecho toda la vida ahí. A propósito de que el puente está en funciones y para poder tirarte al Camino de Canaria puedes subirte el puente para irte. Y no necesitas venirte hasta acá, ahí están enfrente de la Sallet y meterte por ahí por el camino donde está el mezquite. Vamos a cerrar esa calle, esa calle la vamos a cerrar y la gente que quiera entrar a la Plutarco Elías calle lo va a hacer por las 5 de mayo. Y de esa manera vamos a quitar un entronque, que se haga un nudo ahí de gente.